Ok. Llegaron varias preguntas de Twitter para ti. Ya es costumbre en este programa que yo las hago tal cual bien, ¿no? A ver, Soledad Villa te pregunta, ¿hay planes para negociar con Morena para las elecciones que vienen? ¿Qué porcentaje de apoyo tienen? ¿De verdad pensaron en Pablo Gómez como posibilidad? ¿Qué plataforma o estrategia aporta al partido? Tiene muchas preguntas, Soledad Villa. En una sola. Todas las posibilidades están abiertas para platicar, negociar lo que le sirva a la gente, yo insistiría. ¿Pablo Gómez? Pablo Gómez es un excelente cuadro en nuestro partido y siempre será muy valioso. ¿Qué plataforma o estrategia aportan al partido? Podemos trabajar mucho en el territorio, reconocimiento territorial, cambio generacional y acercamiento con la sociedad. Esos tienen que ser los ejes. Ok. Porter, Castillo Porter te pregunta, ¿cuál es la estrategia para consolidarse frente a los embates de Morena? Embates de Morena. Ándale, por eso. Trabajar es lo más importante. Trabajar por el bien de México. Reconocimiento a quienes trabajan en el territorio. Y desde luego, menos escritorio y más territorio. Abrir las puertas del partido. Esas son las mejores estrategias para fortalecerlo y crecerlo. Si son dos izquierdas muy diferentes, ¿en qué dirías que son diferentes? Claro, sí son dos izquierdas diferentes. Podemos decir que el PRD es una izquierda progresista atrevida, que no es una izquierda timorata. Del otro lado tenemos una izquierda timorata, que le tiene temor a temas polémicos muchas veces, incluso conservadora. Esa es la diferencia. Acá decidimos muchos. Consultamos a la gente. Del otro lado solo decide una persona. Y eso siempre trae consecuencias negativas para el país y para el partido. Asberto Arafat, más bien dice, Más que pregunta, apreciada Katia, mis felicitaciones sinceras. Es una mujer increíble y ejemplar de artesmógica. Muchas gracias. Coordinador PRD su Twitter. Cooper Orton te pregunta, Los políticos mecánicos de risa, porque nos tienen hartos, ¿qué plantea ella para un México fregado como estamos? Justamente que pongamos por delante a la gente. Imagínate, Katia, que apenas acaban de cambiar el INEGI, la medición de la pobreza. Si este país no reconoce que tenemos más de 60 millones en pobreza, que tenemos un salario que no le alcanza a la gente, que tenemos que resolver el problema de la corrupción, de la impunidad y sobre todo de la violencia, difícilmente vamos a poder salir adelante. Hay que reconocer que hay problemas y hay que trabajar para darle solución. No hasta que el país se destruya, sino hoy. Hoy tenemos que empezar a construir juntos. Y nadie, no podemos encontrar soluciones una sola persona. Tienen que ser soluciones con la gente, construidas en colectivo. Es la única manera para sacar adelante al país. Ricardo Domínguez dice, Ojalá la igualdad entre hombre y mujer no sea en lo corrupto con los políticos. O sea, que no sean tan corruptas las mujeres como los hombres, pues. Que esa igualdad no se dé. Hay que luchar contra la corrupción y contra la impunidad. Yo propondría un gran acuerdo contra la impunidad en este país, porque ahí está el origen de la corrupción. Ahí está el origen de la violencia y ahí está el origen de la pobreza. Cuando la gente no accede a la justicia. Y ahí las mujeres tenemos que distinguirnos, desde luego. Ese es el compromiso que yo siempre he tenido y que seguiré impulsando. Muy bien, muchas gracias Beatriz. Muchas gracias Katia.